Pasamos a la economía local y le damos la bienvenida a Mónica Muñoz Nájar, ella es economista de redes, de la red de estudios para el desarrollo, y vamos a conversar con Mónica sobre la realidad económica local, aunque sea redundante. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenida a Comité de Domingo. ¿Qué tal? Buenas noches, Ale, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por haber aceptado, me encanta poder conversar contigo sobre esto, eres clarísima explicando, y creo que lo que necesitamos en este momento es claridad. Estamos en un escenario en el que el Ministerio de Economía y Finanzas, para los que no siguen muchas noticias económicas, dijo a comienzos de esta semana el ministro Alex Contreras, que estaban calculando que en junio la economía habría retrocedido 1%, o sea, menos 1% es negativo, y unos días después ha dicho, no, hemos ajustado el cálculo, y creo que no vamos a ni crecer, ni retroceder en junio, que va a haber una recuperación en julio, pero con esos resultados ya veríamos dos trimestres consecutivos, de enero a marzo, y de abril a junio, de retroceso de la economía, de caída de la economía, y por lo tanto lo que muchos consideran recesión técnica. Estamos en un debate entre economistas, y podemos decir recesión o no recesión. ¿Qué tan importante es este debate, y cuáles son las cosas a las que sí tenemos, no tenemos dudas de que están yendo mal en la economía en este momento, y que tienen que empezar a resolverse? Sí, excelente. Lo hemos asumido muy bien, Ale, porque efectivamente hay un debate, y hay distintas posiciones acerca de si estamos o no estamos en una recesión, en una crisis. Algo por lo que yo siempre empiezo comentando es que muchas veces todos los peruanos siempre sentimos que estamos en permanente crisis económica, ¿no? Pero realmente lo que se dice una crisis económica es cuando normalmente la producción y distintas variables, aparte de la producción, vienen en caída durante tiempo sostenido. Nosotros en Perú lo que estamos teniendo los últimos años es un crecimiento bajo, ¿no? Desde la pandemia nos recuperamos en el 2021, hubo un rebote, y luego en 2022 hemos tenido un crecimiento bajo. Para este año se espera básicamente lo mismo. Efectivamente, técnicamente lo que ha pasado es que tenemos dos trimestres en los cuales la producción, comparada con el año pasado, es menor. Y técnicamente eso se llama una recesión técnica, pero no se puede decir que ya estamos en una crisis económica o en una recesión, porque es mucho más complejo. Yo no sé si los que nos están escuchando saben, pero realmente tienen que caer como por lo menos varias variables. Los países, cada uno tiene distintas variables. Por ejemplo, en Estados Unidos cae la producción, cae el empleo, cae la inversión, cae la producción manufacturera, también el índice de producción manufacturera. Tienen que caer esos durante cierto tiempo para recién poder decir que están en una recesión. En el caso peruano, por ejemplo, el desempleo no es un buen indicador, porque nosotros lo que tenemos es mucha informalidad, tenemos bajo desempleo. Entonces, ahí hay que evaluar otras cosas. Tampoco somos un país tan manufacturero, entonces tampoco vale esa variable. Entonces, cuando uno analiza distintas variables de cómo estamos en Perú, la producción efectivamente cayó por fenómenos que se consideran transitorios. Tuvimos conflictividad, YACU, y básicamente los fenómenos meteorológicos, pero el empleo ha seguido creciendo. Poco, pero ha seguido creciendo. Los ingresos, cuánto ganan las personas, probablemente muchos no lo sientan, pero ha venido creciendo a nivel nacional también. De nuevo, no tanto que como el año pasado, pero ha crecido. Entonces, no podemos decir que estamos en recesión. Yo creo que esta es una discusión que nos está haciendo perder el tiempo de analizar un poco las cosas que tú dices, las certezas que sí tenemos, ¿no? Que son las dificultades estructurales que tiene el país. Y que son dificultades estructurales que estábamos atentos al mensaje de la presidenta Dina Boluarte el 28 de julio y estamos atentos a escuchar, ¿no? Dificultades estructurales como la altísima informalidad, ¿no? Más de siete de cada diez trabajadores en el Perú no tienen ninguna protección laboral, ningún beneficio laboral, ningún mínimo en sus ingresos, ninguna seguridad de que va a seguir recibiendo sus ingresos al mes siguiente. Están literalmente en el limbo. Tenemos un escenario en el que la inversión privada está en franca caída, ¿no? Que ese sí es un indicador que no podemos dudar que está retrocediendo. Y son realidades económicas que no hemos visto ni mucho diagnóstico en el mensaje, ni tampoco muchas propuestas de solución. Ha salido el ministro de Economía y Finanzas, Sales Contreras, a entrar, digamos, más en detalles sobre los temas económicos que en las tres horas del mensaje presidencial se perdieron un poco en el largo discurso. ¿Cómo ves un poco lo que se está anunciando desde el gobierno en general para afrontar este momento complejo de la economía? Sí, bueno, como señalas respecto al mensaje, yo creo que su longitud hizo que perdiéramos el foco de las cosas que son más importantes y dio la impresión de que no había estrategia detrás, ¿no? Que era una lista larga sin estrategia detrás y eso es, digamos, una mala proyección de la gestión pública y de la gestión del gobierno. Luego el ministro ha salido a clarificar un poco más la estrategia. Lo que has señalado tú es bien importante, Ale, porque efectivamente nosotros amastramos problemas durante muchos años y algunos se hicieron peor con la pandemia y no se han recuperado y no estamos viendo cómo se van a recuperar. Por ejemplo, en el tema de la informalidad tan alta que tenemos, hay una serie, digamos, de medidas contradictorias porque por un lado tienes un anuncio de que se están discutiendo posibles aumentos en la remuneración mínima vital. Es un problema, es algo que le interesa muchísima gente, pero en la práctica no sé si ustedes saben, todos los que nos están viendo en este momento, pero afectaría al 5% del total de trabajadores aproximadamente que son los que son formales y ganan entre 1.025 y 1.500 soles, que más o menos entre ese rango podría estar un aumento. Entonces, 5% de todos los trabajadores realmente esa no es la medida de la cual deberíamos estar hablando, ¿no? De nuevo es como meter ruido en problemas mayores. Lo que tenemos que estar hablando es de cómo atraer más inversión, cómo tenemos que simplificar los regímenes tributarios y el costo de que las empresas sean formales. Cuando una empresa se vuelve formal, empiezan a caer una serie de regulaciones y de supervisiones que, digamos, hacen que a la larga prefiera volver a la informalidad porque realmente ahí no tiene casi ningún castigo. Entonces, esas son las mejoras y el ministro en ciertos momentos lo ha mencionado, ¿no? Él ha mencionado, por ejemplo, que van a hacer una propuesta de un cambio de régimen tributario, ¿no? Pero de nuevo eso lo ha dejado de lado por ahora y están con un programa para apoyo a las MIPES de financiamiento, ¿no? Se les está dando mucho préstamo con tasas muy atractivas a las microempresas. El impulso Mi Perú se llama, que es un fondo grande de 3.000 millones de soles, que la verdad está muy interesante y como te obliga a ser formal, entonces por ahí hay algo, ¿no? Pero de nuevo, no está atacando como al core del problema. Luego en el tema de la inversión, yo creo que la estrategia del MEF, que se está centrando mucho en asociaciones público-privadas por ahora, dado que los privados todavía no se reactivan, están diciendo, bueno, vamos por las asociaciones público-privadas. Creo que es una estrategia muy interesante para empezar a jalar inversión. Creo, de nuevo, para que todos los que nos están viendo entiendan, las asociaciones público-privadas que ya tienen muchos años en Perú, después del escándalo de Odebrecht, básicamente se cayeron porque obviamente había mucha desconfianza, ¿en qué empresas podemos confiar? Y por muchos años se licitó muy poquito, muy pocos proyectos y muy poco monto. Entonces, este año ya se ha batido el récord de los últimos cinco años combinados en licitaciones y se han puesto metas bastante elevadas de licitaciones, lo cual va a ser bueno porque son inversiones que comparte el público con el privado, como dice su nombre. Hay muchos en temas de electricidad, por eso tal vez ustedes no más conozcan algunos proyectos, pero en general es algo positivo. Pero para la inversión privada-privada, digamos 100% que uno quiera meter su platita y hacer un negocio en Perú. Construir una nueva fábrica, ampliar un negocio, lanzar un producto, hacer una exploración minera, abrir una bodega, todo eso es inversión privada. Y ahí todavía nos está faltando un poco, ¿no? Porque lamentablemente la política económica del país no la hace solo el MEF y se hace en todos los sectores, ¿no? Cuando estamos hablando de agricultura, entonces tiene que ver el Ministerio de Agricultura, cuando estamos hablando de un proyecto de construcción de viviendas, vivienda. Y todo ese tipo de cosas, digamos, el MEF ha venido estructurando algunos pasos para tratar de atraer la inversión, pero no se ha señalado más de simplificación administrativa. Es muy complicado en general invertir porque uno tiene que pedir permisos, por ejemplo, desde la municipalidad hasta el sector en el que estás. Entonces se vuelve muy complejo y hay algunos municipios y gobiernos regionales que tienen competencias que la verdad es que sus procesos son muy largos. Y de eso no sé, de nuevo, el COR es algo que está en el centro del problema y todavía no se busca atacar. Por algo que el ministro ha dicho, se ha dicho, ha hablado acerca, él sí lo reconoce, yo creo que es algo bastante bueno, pero hay problemas, de nuevo, para avanzar, que es que hay mucha tramitología en lo que son las inversiones mineras, ¿no? Se tiene, por ejemplo, tú tienes que pedir permiso si es un área natural protegida, al Ministerio de Cultura, a la Autoridad del Agua, a la Autoridad de Bosques. Entonces se tienen distintas entidades que tienen que ver con este tema de los permisos mineros y es muy complicado y demora muchísimo tiempo. Entonces lo que él le ha dicho es que se están fortaleciendo los equipos, ¿no? Cuando tal vez la solución debería ser ventanilla única, que es algo que se propuso, ya tiene años de propuesto este tema. Así que, de nuevo, yo creo que sí es positivo lo que el MEF está haciendo. El MEF tiene un diagnóstico, pero tiene trabas en distintas entidades del gobierno que no son el MEF y que ahí sí no se está atendiendo y yo creo que ahí detrás sale ya para irme yo también a un tema que, así como a ti te gusta la economía, para mí la gestión pública es también mi pasión. Yo creo que ahí se está quedando cortísimo el gobierno. No hemos escuchado nada más que darle algo de plata a los gobiernos nacionales para que contraten gerentes públicos. De eso, ahí nada más, ¿no? No hay ningún impulso. Con mucho gerente que le han llamado. Sí, no hay ningún impulso a la Cámara Pública, ninguna impulso a la meritocracia. Entonces, ¿cómo esos sectores van a mejorar, no? Entonces, vamos a seguir con este mismo sistema que la verdad es que no está funcionando para impulsar la economía del país. Y el problema de no impulsar la economía del país, de tener un Estado que no funciona, es que pese a que la economía puede, en este momento no le está yendo bien, pero le ha ido bien en las últimas décadas, digamos, pero la gente no lo siente porque el dinero que pagan las empresas como por impuestos no llega a traducirse en una obra pública, que le sirva a la gente, que mejore su calidad de vida, que por fin le llegue el agua a su hogar, que tengan como lo que producen, llevarlo a un mercado y poder recibir ingresos e incrementar el bienestar de la familia. Y por eso es que es preocupante y coincido contigo, la gestión pública debería estar en el centro de lo que se está debatiendo. Se está tratando de mejorar. Creo que tenemos un mejor gabinete de ministros de los que habíamos tenido en los últimos tiempos, pero no se siente un sentido de urgencia que responda al nivel preocupante en el que estamos en materia de gestión pública, de ejecución de obras, de crecimiento del empleo formal, empleo de calidad, etcétera. Sí, exacto. Yo creo que ahí es bien importante de nuevo, ¿no? La economía somos todos, todos hacemos el sistema económico y todos tenemos que tener confianza para poder invertir, para poder gastar. Y ese tema de la confianza en el Perú se ha perdido muchísimo, ¿no? Los datos nos lo dicen en todas las encuestas. Salimos de los últimos países con nuestra satisfacción en la democracia, satisfacción con nuestros servicios públicos. Entonces, ahí, de todas formas, hay algo que no permite que el país termine de desarrollarse y que, como tú dices, todos sintamos, ¿no? Este bienestar que genera una buena economía. Otro punto que yo creo que es importante es también que este tema del divorcio de economía con política creo que ya hemos comprobado que no se puede mantener. Tienen que ir, digamos, si no de la mano, al menos en la misma dirección. Y el tema político, toda la conflictividad social y política que vive el Perú tampoco ayuda al tema de la recuperación de la confianza, tanto de los inversionistas como de los propios ciudadanos, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema que escapa un poco de lo que el Ministerio de Economía puede hacer, pero sí creo que es algo en lo cual el gobierno puede seguir colaborando, ¿no? Por eso es importante que se retomen siempre los diálogos entre el Congreso y también con toda la sociedad civil en general. Pero sí es bien importante no perderlo de vista porque, de nuevo, ¿no? Hay una desconexión, pero la desconexión es irreal, es ficticia, porque solo en algunos casos, digamos, hay gente que se puede escapar de lo público y no tiene que ir a un colegio público, no tiene que ir a un hospital público, ¿no? Y por eso puede pensar que no es necesario vincular los dos, pero sí es bien importante que los dos vayan de la mano, ¿no? Política con economía tienen que ir de la mano para mejorar el desarrollo del país. Y creo que ese es otro tema que tampoco estamos viendo ya a un nivel más macro, ¿no? ¿Cómo se va a solucionar estos problemas que se tienen de inestabilidad en el mediano plazo? Algo que creo que es positivo es que, como bien dice esto, este gobierno sí está apostando por la inversión privada, ¿no? Y lo dice expresamente en el discurso presidencial, su ministro de economía, y creo que eso es un cambio muy positivo de lo que teníamos antes. Pero igual en esto de situación, la estabilidad que pueda tener la presidenta también es algo que preocupa bastante, ¿no? Claro, porque si no se sabe qué va a pasar en tres meses, en seis meses, es difícil tomar una decisión de inversión. Exactamente, sí. El año pasado teníamos, estábamos previendo, los economistas hacen pronósticos, ¿no? Se preveía que para este 2023 íbamos a crecer más de 3%, luego empezó a reducirse a 3%, luego a 2,8, 2,5, 2,2. Y hoy el Instituto Peruano de Economía ha proyectado que solo vamos a crecer 0,8%. Así es. Para la gente que escucha este número y que el número no le dice nada, ¿qué significa? Sí, de acuerdo. Lo primero es que no significa que no va a haber recesión, número uno, sino que vamos a tener un crecimiento, pero un crecimiento bajo. Algunos lo califican de mediocre, de estancamiento, de desaceleración. De acuerdo, pero es un crecimiento muy bajo. Este número, ¿qué significa? Cuando uno piensa en crecimiento, uno tiene que pensar que nos afecta de dos formas. Uno es empleo, directamente empleo. Es más difícil conseguir una chamba buena, que tenga un buen sueldo, que tenga derechos laborales, aún mucho más difícil. Entonces, eso es lo primero. La calle está dura, entonces va a seguir estando dura. No se puede generar la cantidad de empleo que, digamos, deberíamos tener para poder absorber a nuestra fuerza laboral. Y lo segundo es pobreza. Por la misma razón, digamos, porque no se puede conseguir chamba. Entonces, con las justas uno tiene ingresos suficientes para poder alimentar a su familia, alimentarse a sí mismo, ¿no? Y tener una vida que se considera por encima del nivel de pobreza. Pero también, y esto es un tema ya más de mediano plazo, porque se reduce la capacidad del Estado para poder atender a los más pobres. Porque en general bajan la cantidad de impuestos que el Estado puede recaudar. Y por lo tanto, a la larga, esto puede significar que se va a gastar menos en programas sociales. No es lo que ha pasado ahora, hasta ahora, digamos, pero es lo que potencialmente podría pasar. Entonces, empleo y más pobreza. Lamentablemente, hay predicciones de que podemos llegar casi hasta 30% de pobreza, que es lo que tuvimos en el año de la pandemia, ¿no? Entonces, realmente eso sí sería, es una tragedia que estamos viviendo, inseguridad alimentaria, porque los precios de los alimentos siguen caros. Acá en Lima, por ejemplo, ha habido un par de días de paralizaciones, de un paro del gran mercado mayorista de Lima, ¿no? Y eso ha generado una serie de problemas en abastecimiento, no desabastecimiento, sino simplemente que los precios de algunas cosas han estado muy caras. Y todavía no termina de regularizarse, ¿no? Entonces, recién ahora que se ha levantado ese paro, ya se debería esperar las próximas semanas que se vayan recuperando los precios. Pero esos pequeños, digamos, problemas de abastecimiento, de alza de precios, están golpeando directamente también al bolsillo de las personas. Que si tú lo juntas con un bajo crecimiento que no te permite generar una buena chamba, que ganes un ingreso, digamos, que te permita sostenerte, entonces significa que vas a estar mucho peor, porque está todo más caro y a la vez tus ingresos, tu sueldo no alcanza, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que nos tiene que preocupar de este bajo ingreso. Hay distintas estimaciones que dicen que, por ejemplo, para poder bajar a la pobreza que teníamos antes de la pandemia, tenemos que crecer hasta 5%. Y como dice Ale, ahora se está pronosticando que vamos a crecer 0.8%, estamos en un quinto de lo que deberíamos estar, ¿no? Entonces, realmente, ese es básicamente el principal problema, ¿no? Más peor empleo y más pobreza. Este mes de agosto es un mes importante para los que seguimos los temas económicos, porque el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que publicar dos cosas. Por un lado, el marco macroeconómico multianual, un nombre que parece un trabalenguas, pero que lo que es, es un contendio de las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas, que fundamentan la ley más importante que se aprueba en el país todos los años, la ley de presupuesto que va a tener que pasar y ser aprobada por el Congreso. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene una situación compleja, porque estamos en un escenario de menores ingresos tributarios, pero al mismo tiempo tiene la presión de incrementar el gasto para meterle un poco de combustible a esta economía que está avanzando a una velocidad, como tú dices, bastante lenta. Cuéntanos tú qué esperas que suceda con el presupuesto, que podemos pensar cuál va a ser un poco la estrategia del MEF, y a qué deberíamos estar atentos. ¿Qué podría ser un riesgo económico en el presupuesto? Por un lado, lo que plantea el MEF, y por otro, que es por lo general donde se generan los riesgos, lo que termina aprobando el Congreso. Sí, de acuerdo. La ley de presupuesto, hay algunas opiniones que están señalando que esperan un presupuesto menor el próximo año ante la posibilidad de que haya una desaceleración o este bajo crecimiento que estábamos comentando, ¿no? También como los ingresos que entran al Estado por impuestos ha bajado, entonces se esperaría que para el próximo año seamos un poquito más prudentes, un poquito no tan optimistas, y por lo tanto no tengamos un presupuesto mayor. Pero es muy difícil considerando la emergencia climática que se espera y la reactivación que eso se dé. Yo espero que el presupuesto sea mínimo igual y probablemente con un aumento de un bajo porcentaje, un 5%, para que, digamos, haya algún espacio para que el Ministerio y los demás pliegos puedan hacer los proyectos que tienen. Además, digamos, en principio, yo creo que sí lo que tenemos que estar muy atentos es a los supuestos del marco macroeconómico multianual, porque efectivamente vamos a tener que ver cómo ellos piensan que va a ir la inversión, que es una variable que hasta ahora han venido sobreestimando, y también tenemos que ir mirando cómo proyectan que vayan a ir los precios de algunos commodities muy importantes que nosotros exportamos e importamos, ¿no? Por ejemplo, cómo va a estar el precio del cobre, cómo va a estar el precio de los cereales, ¿no? Este tipo de cosas son las que tenemos que mirar. Y en términos del presupuesto, el ministro ha adelantado que para el próximo año se va a hacer mucho énfasis en el Ministerio del Interior, que van a tener uno de los presupuestos más altos de los últimos años. Se va a hacer compra de equipos, remodelación de instalaciones. Entonces, y bueno, si se llega a crear esta nueva fuerza policial de seguridad, entonces obviamente también se tiene que invertir ahí. Así que ahí seguramente vamos a ver algo más. También se ha dicho que se va a fortalecer los programas sociales. Algo que yo esperaría es que se haga el presupuesto, o se separe al menos el presupuesto para los programas de pobreza urbana, que es el nuevo problema que tenemos ya. Tenemos dos años con ese problema y todavía no hay ninguna medida específica para ese tema. Yo esperaría que haya un presupuesto específico para ese problema. Y también hay distintos temas en salud que se han venido anunciando de los temas de hospitales y de infraestructura básica que digamos que se tienen que ir atendiendo. Bueno, más allá de eso, no espero que haya como muchas sorpresas en el presupuesto. Probablemente las distribuciones sean muy parecidas a las de los próximos años. Y en el Congreso, efectivamente, lo que tenemos que estar atentos todos, señores, es hay un anexo que es el famoso anexo 5 de la ley de presupuesto, donde se pone una lista de proyectos a los cuales se les da presupuesto. Esa lista normalmente debería ser una lista técnica que es evaluada por el MEF, en el cual están los proyectos más prioritarios y que tienen más posibilidad de ejecución, porque tal vez están muy atrasados algunos proyectos. Esos tienen que ser los proyectos que sí se van a ejecutar. Pero muchas veces esos proyectos en el debate en el Congreso se van metiendo proyectos, sacando proyectos según intereses de congresistas. Así que ahí siempre vamos a tener que estar atentos. Y el año pasado, el MEF, por ejemplo, planteó una buena parte del presupuesto para el fondo de emergencia, para el guardadito del tesoro público que el Congreso terminó repartiendo. Y que al final, felizmente, el MEF ha logrado ya volver a alimentar ese fondo de estabilización. Muchos están temerosos respecto a que podamos tener un momento fiscal complejo, que es lo que nadie quiere, un momento en el que tus gastos crecen y tus ingresos caen, que es la peor pesadilla de los hogares y también del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Tú cuánta preocupación respecto a esa disciplina fiscal tienes o si consideras que el Ministerio de Economía y Finanzas, como suele hacerlo, va a poder un poco surfear esta ola fiscal compleja? Esta ola. Sí, Ale, yo creo que es muy importante lo que tú señalas porque, tal vez, de nuevo, para los que nos están viendo, probablemente no sepan que el contexto en este mundo, en muchos países en vías de desarrollo, es un problema de deuda muy grande que tienen. De hecho, el BIDA ha sacado recientemente una publicación justamente para tratar de dar guías para ver cómo los países pueden salir de una desaceleración, o sea, de crecer poquito, cuando tienen mucha deuda. Y ese no es el caso peruano. No tenemos una de las deudas más bajas de la región, si no es la deuda más baja de la región. Y tenemos, además, reservas internacionales, el mayor porcentaje de reservas internacionales netas de América Latina. Entonces, estamos en una buena posición para poder, no estamos sobreendeudados, ¿no? Y, de hecho, eso es un privilegio. De nuevo, quiero hacer mucho resalte en esto porque cuando estás sobreendeudado, lo que significa es que parte de tu presupuesto, un 20%, un 30%, se va solamente a pagar deuda y no puedes hacer nada de educación, cameteras, puentes, no puedes hacer nada más, ¿no? Y ese no es un problema en el caso peruano. Igual tenemos como un 15% de pago de deuda, pero no es lo que tienen otros países. Entonces, sí debemos de considerar que sí tenemos ese espacio. Además, tenemos este tema de las reglas fiscales que yo sé que ha habido algunos economistas que han advertido que es muy probable que el MES, cuando vea el niño, va a pedir una exoneración y salirse de la regla fiscal. La regla fiscal es el límite de cuánto se puede pedir prestado en el año, digamos, por decirlo en términos simples. Entonces, si tú, si el MES ve que hay niño y dice, no, este año me voy a endeudar más, esa es una preocupación que hay. Pero yo lo que veo es mucha disciplina en el lado del MES. Los técnicos son los mismos desde hace muchos años que ya tienen el chip de la disciplina fiscal bien puesto. Es una de las pocas cosas que hemos hecho bien, ¿no? Una de las pocas cosas. MES y van a consistir. Así es. Y además, tampoco veo por el lado del gobierno, al menos del Poder Ejecutivo, muchas presiones a que eso cambie. Creo que hay bastante respeto en general a la gestión que tiene el MES también de ese lado. Entonces, yo no tengo ese temor que otros economistas resaltan. Evidentemente, siempre hay que estar atentos, ¿no? Pero yo no tengo ese temor de que nos vamos a ir por la senda y nos vamos a empezar a endeudar y vamos a terminar como otros países de la región, como Argentina, ¿no? No veo ese camino de responsabilidad cerca. Creo que nos pegó mucho la crisis de los 80 y creo que ha aprendido bien nuestro MES a cuidar eso, ¿no? Y para terminar, otro temor que tienen muchos economistas es más bien una complacencia, ¿no? Que nos acostumbremos o que veamos, digamos, las cifras de las que hemos estado conversando, el bajo crecimiento, el crecimiento insuficiente del empleo, la baja impresión pública, y que no se haga mucho para revertir la situación. ¿Tú qué tan optimista eres respecto a que podamos voltear la página de ese escenario de bajo crecimiento y podamos ver un escenario que creo que todos queremos? De alto crecimiento económico, alta generación de empleo de calidad, menos pobreza. Sí, yo creo que sí se puede hacer, pero no soy muy optimista de que se va a hacer. Yo, lamentablemente, sí creo que estamos en un proceso de desaceleración, de crecimiento bajo. Probablemente vamos a seguir creciendo 1 o 2% en los próximos años, ¿no? Porque no veo ningún motor que se quiera prender más allá de eso, ¿no? Entonces, lo podemos ver de distintos ángulos, pero si lo vemos desde el lado, por ejemplo, del gasto, y vemos los motores de la economía, ¿no? Que somos lo que consumimos las personas, lo que gasta el gobierno, lo que invierten las empresas, y lo que se produce para exportar, en ninguno de esos motores veo como que se está prendiendo algo, ¿no? En inversión, ya lo hemos conversado, probablemente sí se puedan atraer más inversiones, pero yo creo que eso todavía va a tomar un tiempo. Hay mucha desconfianza todavía, mucha inestabilidad social y política en el país. Por otro lado, tenemos todo ese tema del consumo propio, que se ha visto muy golpeado por la alta inflación, y también por los bajos ingresos, que, digamos, no terminamos como de impulsar el empleo, de impulsar el empleo. Entonces, no veo ninguno de estos sectores que se vaya como a dinamizar así. Hay una apuesta por turismo, son pequeñas apuestas, digamos, pero en infraestructura, el ministro también ha mencionado el pueblo de Chiang Kai, pero todos esos son proyectos que van a demorar bastante. Entonces, yo sí creo que vamos a seguir creciendo a tasas bajas un par de años más, por lo menos, y esperamos que las políticas que vaya implementando el gobierno, el Ejecutivo con el Congreso vayan en la dirección correcta, pero se va a ir prendiendo esto recién del 2026 en adelante.